Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de las canas, que son cabellos o barbas que aparecen habitualmente en personas de cierta edad. La causa es la disminución de melanina. Cuando no hay melanina, el cabello se vuelve blanco. El remedio de hoy es para oscurecer el cabello y las canas y para ello necesitamos 2 cucharadas de salvia, 1 cucharada de romero y medio litro de agua. Ponemos 2 cucharadas de salvia y 1 cucharada de romero en medio litro de agua hirviendo. Apagamos, dejamos enfriar y colamos. Utilizamos diariamente esta infusión para enjuagar el cabello y poco a poco se irá oscureciendo. Gracias por ver mis vídeos, espero que os gusten, si es así pinche en me gusta, suscríbete y hasta la próxima.